Sólo cuando conseguí doblegar la mente, el dolor desapareció, y con él la falsa necesidad de control, de obtener con su correspondiente inmediatez lo deseado, el ego desapareció, y con él el orgullo, el egoísmo, el individualismo, ya no quise ser ni la mejor ni la única. Sólo dominando mi mente, conseguí dominar mi alma salvaje, me convertí en un mero objeto, en el instrumento a través del cual la existencia se manifiesta y toma forma. Entonces, la belleza más absoluta surgió de mí ante mis propios ojos. Sólo cuando no tuve nada que perder, lo encontré todo. Sólo cuando dejé de ser quien creía ser, fui quien soy. Y sólo cuando conocí la sumisión total, fui realmente libre.